Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Quiroz, soy cliente de Global Intergoal, muy satisfecha con un equipo aquí en México en la Convención Forjando Líderes. Queremos darle la invitación para que así como nosotros tomamos una decisión por este activo que es oro real, que lo conocen en cualquier parte del mundo, ustedes también lo puedan tomar, que puedan cambiar sus vidas, porque recuerden que el oro es... ¡El dinero real! Global Intergoal, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.